¡Suscríbete! 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 ¡Apizzicad! 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 ¡La cara soprattutto! ¡Especialmente! ¡E Aqua! ¡Uf! ¡Ah! ¡Eh, ¡occuado! ¡Ey, caricate! ¡Ey, caricate bien! ¡Dale, dale! ¡Vamos a poner en el agua! ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos a ver el control! ¡Pero, me lo pasqué! ¡No! ¡Ugh! ¡Brunetto! ¡Brunetto! ¡MMS en Goyos! ¡Eh, poco se no! ¡Eh, ebbene! ¡Ah, bueno! ¡Tie, pronto, ma... ...adesso no, no, no... ¡Monto pronto! ¡Farta, Marciale! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No se pau mean a prima, eh! ¿Eh? Eh... ¡Ey! ¡Ey, es! ¡Eh! Ey! ¡Aksey sano, ¿es! ¡Cu devastador! ¡Si 요, os…¡Squalificato! ¡Si us Sacalificato! ¡Verdalo! ¡C Shane Mor ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Animales! ¡No a Apertera no vale! ¡Apertera no vale! ¡Para a Apertera, no vale! ¡Faila a ver dónde estás! ¡Lui, le dira a ver...! ¡Lui, Duy, duy! ¡Lui, duy! ¡Tú fai a ver dónde estás! ¡Dai, Julio! ¡Dai, dale! ¡Dai, dai! ¡Dai, dai! ¡Dai, dai! ¡Dai! ¡Dai, dale! ¡Dai, dale! ¡Dai, dale! ¡No, no, no! ¡Dai, dale! ¡Dai, dale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We are the champions But it's been no man of course Oh my god Oh my god She's the only girl who has participated I think it's a gift It's nothing It's nothing It's nothing It's nothing It's nothing It's nothing The connection to the sport Is the thing that she could do She's the only girl She's the only girl She's the only girl She's the only girl We have the prize She's the only girl who has participated We have the prize We have the prize Aplausos 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 No sé con el tronzo como piensas de este, no, guarda. Pero, escribí anche su tu vestido esto. ¡Bella! Questa lavagneta. ¿Qué no vedi? ¿No vedi lo que no vedi? ¿Vale a ser un X-Men? ¿Vale a que te has escrito por el celso? ¿Vale? ¿Se es andando a un infortunante? Lo porteré a escuela dai miei bimbi.